Y así, ¡Noooo! Ok No hagas eso, hombre Nooo, no te burles así ¿Por qué? ¿Qué cabrón? ¿Yo? No, no, no ¿Estás listo? Sí ¡Qué mierda! Dios Se siente bien ¡Pero no más! ¡No! ¡Noooo! ¡Qué rico! ¡No más! ¡No, por favor! ¡Qué rico! Es que se siente que... ¡Ay, marica! ¡Ay, estoy muy chimba! ¿Verdad, marica? ¡Me encantó! Ahora soy colombiano, ¿oíste? No me quiero, no me quiero saltar No me quiero saltar para nada Ya vamos bajando, ¿verdad? Ya vamos bajando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡No! Sí, sí, sí Sí, vamos bajando ¡Cómo que ya eres colombiano! ¡Ja, ja, ja! ¡No imagínate que lo hagan de nuevo esto! ¡Ay, no! ¡Muy bueno, marica! ¡No! ¡Sería cagón la persona! ¡Muy chimba! ¡No! No, no. ¿Verdad, marica? ¿Verdad, marica? ¿Cómo fue su ride? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Algo eso! ¡Muy rico!